Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos al momento vacuna, la vacuna del COVID. Hoy voy a ir un ratito antes a trabajar, me toca trabajar de tardes para ponerme la vacuna y quería compartir esta experiencia con vosotros. Yo pasé el COVID, como sabéis, fui positivo el 25 de noviembre y he esperado unas nueve semanas, que es lo que en nuestro hospital nos han recomendado esperar para ponernos la primera dosis. A ver qué es lo que va pasando porque han salido nuevos estudios que dicen que aquellas personas que hemos pasado el COVID se recomienda que nos apliquemos solamente una dosis. Vamos a ver qué es lo que va pasando porque los protocolos van cambiando, van avanzando y a ver qué es lo que finalmente ocurre. Las dos dosis tendrían que estar separadas entre sí por 21 días o más, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy estoy un poco nerviosa, ¿para qué os voy a negar? Soy una gran defensora de la vacuna, hay que vacunarse a no ser que tu médico te diga lo contrario por temas de alergias o por alguna patología o cuestión particular. Tenemos que vacunarnos, pero sí que es cierto que voy un poco nerviosita por lo desconocido. Así que como sé que muchos de vosotros quizás también tengáis este miedo, estos nervios, pues me apetecía compartir con vosotros esta experiencia. Así que vámonos, vamos a ver qué tal se nos da hoy el día con la primera vacuna y después a trabajar. Ya he llegado al hospital, bueno, para no meterme en la intimidad de las personas porque ahí hay un montón de cola, me he escondido aquí un poquito. Tampoco voy a grabar el momento del pinchazo porque hay muchas compañeras ahí, pero bueno, para que veáis un poquito la zona en la que nos encontramos. Han habilitado un área para que el personal de aquí, de nuestro hospital, podamos venir a pincharnos. Es un área como esta. Y luego veis que hay aquí una especie de mesitas para que estemos sentados durante un cuarto de hora para ver que no haya ningún efecto, ninguna reacción alérgica inmediata. Así que voy a ir para allá. Estoy un poco nerviosita. Han pasado ya tres horas desde que me han puesto la vacuna. Ahí tenemos la señal del delito. Ha sido la vacuna de Moderna. Me duele un pelín el brazo. Siento como si hubiera hecho levantamiento de pesas. Eso es lo que siento. Más que reacción a nivel local. Tendríamos que poner frío si se inflamara y vamos a ver cómo se va desarrollando en las horas próximas. A ver si aparecen síntomas, si no aparecen. Iré compartiendo con vosotros esta experiencia. La siguiente dosis será a los 28 días. A ver cómo van surgiendo el resto de estudios. A ver si consideran necesario que nos pongamos la segunda dosis a aquellas personas que hemos pasado por la enfermedad. Voy a seguir trabajando y me pesa muchísimo el brazo. Diez horas después de la vacuna. Ya he terminado mi jornada. Estoy llegando a casa y de momento el único efecto secundario sigue siendo el dolor en el brazo. Seguiremos informando. En el siguiente clip os contaré qué está pasando mi organismo y qué está haciendo la vacuna con mi sistema inmunitario. Han pasado 36 horas desde que me pusieron la inyección y debo deciros que tengo 38 de temperatura. Dolor en el brazo. No está ni rojo ni nada. Simplemente un poquito hinchado y al rozar así o en algún movimiento me duele. Es como si tuviera agujetas, como si hubiera hecho pesas. Entonces, bueno, eso es lo que siento. Luego también tengo pequeños dolores musculares, así como en las piernas, la espalda, cansancio. No es muy reseñable el malestar, pero sí que es cierto que me ha comenzado hacia las 5 de la tarde. Es decir, como a partir de las 30 horas de la inyección es cuando me he empezado a encontrar así un poco con un malestar general. Os voy a contar qué es lo que está ocurriendo en mi sistema inmunitario por esta vacuna de Moderna. Lo que nos inyectan es una molécula de ARN que lleva una información, el ARN digamos que lleva una carta con información genética del virus del SARS-CoV-2 a nuestras células. Entonces, en este momento en que nos inyectan este mensajero que se llama el ARN mensajero, va por todas nuestras células dando dicho mensaje, dando unas instrucciones a nuestras células para que éstas pues lo que hagan es fabricar una proteína llamada proteína S que es del virus del SARS-CoV-2 que por sí misma no provoca la enfermedad, pero le da datos a nuestras células sobre cómo luchar contra el virus, contra el bicho en el momento en el cual podamos entrar en contacto con esa infección. Las vacunas, me gustaría dejar muy claro, no evitan la infección, evitan el sufrimiento, evitan la gravedad y no evitan que podamos ser portadores del virus si entramos también en contacto. Esto me gustaría dejarlo muy claro. Es como cuando de pequeñitos nos vacunan del sarampión, de la varicela y demás, pero vemos que en nuestra infancia la mayoría de nosotros hemos pasado la varicela y el sarampión. O sea, no evita que podamos desarrollar la infección, pero sí que evita la mayoría de gravedad. Entonces, esto es muy interesante que lo tengamos muy claro y que veamos cuál es la necesidad de ponernos esta vacuna. Y que también es muy importante que tengamos en cuenta que no podemos bajar la guardia y olvidar la distancia de seguridad, el uso de mascarillas, la ventilación, el lavado de manos, porque podemos seguir, aunque estemos vacunados, siendo portadores. Este es el caso de la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que actualmente, que estamos en febrero, no sé cuándo subir el vídeo, pero bueno, son las que España son aprobadas por la Unión Europea y las que en España están inyectando ahora a los sanitarios, que es los que estamos ahora en la etapa de inyección, y las que usaron también con las personas que viven en residencias de ancianos. He leído hoy precisamente que la rusa, llamada Sputnik, pues quizás en mayo aproximadamente esté aprobada por la Unión Europea. Hay muchos países que ya la están administrando, ahora sí que yo sepa, por ejemplo, hay algunos países de América Latina, de África, etcétera, que están utilizando la vacuna rusa, la Sputnik. Esta me gustaría contaros que tiene un funcionamiento diferente a la de Pfizer y Moderna, no es con ARN mensajero. La Sputnik lleva un adenovirus atenuado, que el adenovirus es un bichito que causa los resfriados comunes. Ellos han cogido ese adenovirus, ahí le han metido esa proteína S, la lleva a todo nuestro organismo y entonces nuestras células aprenden a luchar con un virus, digamos, o bueno, con una parte del virus, con la proteína S, un poco atontada y ese adenovirus que nos meten también un poco atontado para que nos produzca, no nos produzca, pues muchos efectos secundarios. Además, nuestro organismo ya ha estado en contacto seguramente con estos adenovirus, con lo cual he leído que está dando muy buenos resultados y pocos efectos secundarios. Esto va a ser un desarrollo a lo largo de todo este año 2021. Veremos cómo se van incluyendo nuevas vacunas y ojalá así sea, ojalá así sea, porque cuantas más vacunas, cuantas más marcas de vacunas estén aprobadas, pues mejor, pues más variedad habrá. Tú cuando te vas a pinchar de la gripe o vas a tomar un paracetamol y lo vas a comprar a la farmacia, preguntas dónde está fabricado. No, ¿verdad? Entonces es que tenemos un poco de miedo por ese foco mediático que hay sobre las vacunas. Entonces no tenemos que tener miedo que si es rusa, que si es inglesa, que si es de cualquier otro país. Así que me voy a tomar un paracetamol, porque sí que es cierto que me noto febril. No estoy muriéndome porque veis que tengo energía, pero sí que es cierto que estoy cansadita, estoy cansadita y un poco destemplada. Ya han pasado 24 horas y estoy como nueva. No tengo fiebre, no tengo dolores articulares, ni me siento cansada. Solo aquí el dolorcito en la zona del pinchazo con un poquito de hinchazón. Pero bueno, nada más deciros que el malestar de la vacuna dura 24 horas, más no dura. Así que sí que es cierto que me recordó cómo me sentía cuando estaba mala, pero hoy me he levantado con una fuerza normal. He dormido perfectamente. Anoche sí llegué a tener 37,7 otra vez, a las 12 de la noche más o menos. Pero luego dormí bien y me he levantado, ya os digo, como nueva y preparada para ir a trabajar hoy de noches. Así que al pie del cañón. Nos vemos dentro de 28 días a ver qué es lo que pasa con estos estudios sobre la segunda dosis de la vacuna de Moderna, personas que hemos pasado la enfermedad. 8 de marzo ya he recibido la llamada del servicio de preventiva de mi hospital y me han confirmado que es así, que no es necesario que los menores de 55 años que hayamos pasado COVID, pues nos pongamos una segunda dosis de la vacuna. Me quedo mucho más tranquila, la verdad. No os miento si os digo que también tenía un poquito más de miedo de la cuenta, así que me parece que me quedo satisfecha con el procedimiento y con el protocolo. Me gustaría deciros antes de cerrar este vídeo que tengáis en cuenta esto. Estamos viviendo un proceso dinámico que continuamente va a ir modificándose, va a ir cambiando porque estamos viviendo en directo la creación de una vacuna. Estamos viviendo en directo el nacimiento de una nueva enfermedad y la ciencia está yendo a pasos agigantados intentando adelantar lo que se pueda para frenar esta terrible situación. Con lo cual es normal que tengáis miedo, es normal que tengáis dudas. Tened en cuenta que es muy necesario que os informéis en fuentes fiables y que no os dejéis llevar por el morbo de muchos medios de comunicación que a veces desinforman más de lo que informan. Id siempre a fuentes fiables y sobre todo vacunaos si es que vuestro médico no os dice lo contrario por alguna enfermedad o alguna alergia que tengáis. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya interesado esta experiencia propia de una enfermera vacunada y os espero en el siguiente vídeo. Gracias por llegar hasta el final, un beso a todos y hasta la próxima.